Vladimir, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Sergio, buenos días. Bueno, sorprendido porque conectados con nosotros tenemos mucha gente que está desde Israel, incluso grupos de venezolanos que están en Israel, personas que están en el Líbano. Es decir, mientras estamos nosotros acá en Estados Unidos, conversamos, ellos muy seguramente están escuchando aún los bombardeos activos de estos grupos terroristas que, bueno, que desgraciadamente han decidido entrar con todo y en contra de Israel. Así es, así es. De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos por aquí del programa y efectivamente, aquí alguien me comenta que hay una persona que se llama Ramón, que al parecer está allá. Bueno, vamos a ver si Ramón de pronto podemos conversar un ratico con él. Ramón, ¿estás allí dispuesto como para hablar un ratico con nosotros? Y no sé, quizás, déjame ver si lo puedo conectar aquí, estoy tratando de hacerlo, para que de pronto, pues no sé, te conectes con nosotros aquí y nos puedas hablar un poco acerca de lo que vives. Ramón, por Rosel, me parece que es el apellido que tengo. Ramón, si estás dispuesto o disponible, puedes perfectamente aceptar la invitación que te acabo de hacer y comentarnos un poco lo que estás viviendo allí. Sí, déjame, dame chance, Laini. Sí, claro, ojalá que podamos conectarnos con él y si no es Ramón y hay alguien más que está también, por supuesto, conectado también, ¿no? Que esté en la zona. Sí, bueno, fue el que vi, fue el que vi, pero bueno, de pronto, si hay alguna otra persona que quiera hablar, porque, bueno, siempre es bueno escuchar, digamos, desde el propio lugar de los acontecimientos lo que ocurre, ¿no? Así es. Es lo mismo que nosotros estamos muy lejos y la verdad es que, bueno, no es lo mismo porque uno al final lo que hace es recibir la información y buscarla de parte, de todas partes. Sí, pero fíjate que mientras vemos y logramos esta conexión, algo que me llama poderosamente la atención es cómo esto ha acaparado la preocupación de absolutamente todo el mundo. Fíjate cómo estamos todos acá conectados, queriendo saber, queriendo conocer más de lo que está ocurriendo, Sergio. Es gravísimo, no solamente lo que ocurre entre Israel, Palestina y un poco más allá, porque habría que meter Líbano, habría que meter Siria, habría que expandir un poco más las fronteras, digamos, el nivel de posibilidad de convertir esto en una guerra mucho más masiva, mucho más mortífera y mucho más global, está allí a la puerta de la esquina. Y, por supuesto, en paralelo, la hipocresía de los gobiernos de América Latina, que tradicionalmente se han acostumbrado a hacer el ridículo, porque terminan haciendo el ridículo, bloquear un poco lo que recogía. Por cierto, un artículo que me enviaste ayer de Infobae y que no tuve la oportunidad de comentarte, quien lo escribió, director de Infobae, uno de mis mejores amigos, Laureano Toti Pérez Izquierdo, y con quien infinidad de veces he conversado sobre este y tantos otros temas. De hecho, él y yo estuvimos compartiendo en Washington hace ya casi 10 años y compartimos con una periodista muy famosa, Keren Betzel, de Televisión Israelia, quien espero entrevistar esta tarde para el canal. Y mira, Sergio, es increíble lo que se ve, insisto, no solamente en la Franja de Gaza, no solamente en Israel, sino también en todo el mundo. Mira, Ramón me dice que no puede estar trabajando y, por lo tanto, no vamos a poder hacer algo con él. Pero bueno, pero sí, antes de entrar en esta materia, de la cual ya adelantaste un poco, Vladimir, aquí preguntan, lo comentaba al principio del programa, pero lo vuelvo a comentar, comentan acerca de que si la noticia de que fueron decapitados algunos bebés es cierta. Bueno, les informo. Hasta el momento, la información que se tiene es que sí, que realmente es correcta, pero ya también informaba que el grupo jamás dice que no ha hecho, no ha cometido esta atrocidad. Es decir, el haber matado o decapitado a civiles es lo que informó jamás en el día de hoy, según lo que afirma su portavoce. Claro, yo lo que digo, si la información es correcta, que al parecer es así porque habría sido corroborada incluso por medios de comunicación audiovisuales, si la información es realmente correcta y si no fueron los del grupo jamás quien pudo haber cometido tal atrocidad. Y es que los crímenes de guerra, porque vamos a explicar las cosas de esta manera. Aquel que crea que el grupo jamás es solamente un grupo terrorista ya está entrando en un error de base, porque jamás controla, regula y gobierna a Palestina. Por lo tanto, son una autoridad constituida, son grupo terrorista, se encargan de infundir y de generar terror, son expertos en dañar y en asesinar. Eso lo conocemos, pero en paralelo son quienes gobiernan. Es que un poco, a ver, salvando algunas distancias de cómo han cambiado las cosas, es muy parecido a lo que ocurre con Afganistán y con el grupo Al-Qaeda, quienes son los que están encargándose hoy en día del gobierno de Afganistán. Digo salvando los talibanes, perdón, no Al-Qaeda, gracias por la corrección. Y digo salvando las distancias porque los talibanes hace 20 años no son los talibanes de ahora. Pero, volviendo al tema Palestina, algunas personas tratan de separar a Palestina como Estado, aunque no sea reconocido 100% como Estado, del grupo Hamas. Tratan de hacer ver que el grupo Hamas es un grupo aislado, individual, que ha decidido atacar y no es así. Esto es una planificación de Estado y una planificación de Estado que no solamente obedece a la intención de Israel, perdón, a la intención de Palestina de rescatar territorios y de vengarse de los israelitas, sino además de una posición de un buen grupo de musulmanes, no digo de todos, pero de algunos países musulmanes, que quieren desaparecer del mapa a Israel. Esa es una realidad que nació no hace dos días, nació en 1948 cuando Israel se hizo en nación. Desde ese mismo momento, desde ese mismo 1948, comenzó esta masacre. Ahora, lo que sí estamos viendo, para cerrar la idea y darte la palabra, y ya tú lo has comentado acá infinidad de veces, porque además desde el sábado 7 que estamos viendo este ataque, es que no se había visto tal nivel de planificación por parte del grupo terrorista Hamas, insisto, que gobierna Palestina y de otros grupos como Hezbollah para infringir tal cantidad de daño. En el caso de los niños, les puedo decir, por ejemplo, BVC Mundo, retrata que estos niños fueron asesinados en frente de sus padres. Estos son crímenes de guerra. Vamos a asumir que tú, como grupo Hamas, quieres atacar a las fuerzas militares israelitas. Ok, entonces estás en un proceso de guerra. Pero si tú te vas y te metes en un momento, además, donde hay un proceso religioso determinante durante ese fin de semana para los judíos, y te metes en las casas, te metes en las escuelas, y asesinas a civiles indefensos, entonces tú estás cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que no tienen perdón y que, por supuesto, deben ser juzgados. Vladimir, muchos, bueno, este tema, por supuesto, origina o genera una gran cantidad de reacciones, ¿no? Y hablo desde el punto de vista político, porque si bien es cierto que es una guerra, y bajo ningún concepto, pues, entendemos, ni entendemos, ni apoyamos, bajo ningún concepto, insisto, un ataque como el que cometió Hamas. Hamas es un grupo terrorista, considerado así por el mundo, por la Organización de Naciones Unidas, que es un grupo terrorista que, bueno, sobre lo cual ya hemos hablado. No es lo mismo, como bien nos decía en mi caso, mi invitado de ayer, no es lo mismo jamás a Palestina, a lo que es el pueblo palestino. O sea, el pueblo palestino es una cosa, el grupo Hamas es un ala radical, el ala radical de la fuerza militar de este grupo de palestinos, que justamente quiere, pues, a como en lugar, acabar con el Estado de Israel. Pero perdóname, te atajo allí nuevamente. Yo entiendo lo que dice tu invitado de ayer, pero jamás gobierna a Palestina. Claro, claro, claro. Una cosa es el pueblo palestino, y otra cosa el gobierno palestino. El gobierno palestino tiene 100% de responsabilidad de lo que está ocurriendo en este momento. No hay excusa, no hay manera de justificar el que el gobierno palestino controlado por Hamas se deslinde y se trate de hacer ver que Palestina no tiene nada que ver. Los palestinos, los ciudadanos palestinos, no tienen nada que ver. Hay donde quiero ir ayer, es allí. Porque hay grupos que justifican lo que ha hecho Hamas. Claro, por supuesto. Te pregunto, ¿por qué hay grupos que justifican lo que ha hecho Hamas? La pregunta es sencilla. Sí, sí. ¿Por qué hay grupos que justifican lo que ha hecho Hamas? Bueno, porque hay que entender la realidad de la Constitución de Israel como nación. En 1947, cuando finalmente se capitula la Segunda Guerra Mundial, los británicos controlaban los territorios palestinos. Palestina no era considerado, digamos, como un país formalmente constituido. Estos territorios palestinos que eran controlados comenzaron a recibir un importante ingente de migrantes israelíes, israelites o judíos que venían saliendo, escapando de la Europa del Este, de toda esta matanza del holocausto que ustedes ya conocen. En el concierto de las naciones que se llama la ONU, que fue finalmente fundado entre el 47 y el 48, cuando nace la ONU, lo primero que tienen que resolver es dónde van a meter a los judíos que no tenían tierra, no tenían país, no existía Israel como nación. Existía el Israel bíblico, más allá del Israel bíblico, porque me fue el cristianismo, tendríamos que ir al judaísmo, al Israel del Antiguo Testamento. Ok, perdóname que me meten con religión, pero es que tiene que ver con religión, ¿no? La Israel donde estaba la Jerusalén, bueno, esos eran los territorios santos para los judíos, igual que para los árabes, igual que para los cristianos, porque ahí convergen las tres principales religiones del mundo. Entonces, ante esa realidad, en el 47 y comienzos del 48, las Naciones Unidas deciden crear un territorio donde pudieran unificar a los israelitas, que es justamente lo que hoy conocemos como Israel, que quedaba en Palestina. Se creó un espacio para Israel, se creó una nación y la franja de Gaza, la famosa franja de Gaza donde estaban los palestinos, desgraciadamente, por razones políticas, militares, económicas, culturales, etcétera, se fue reduciendo y fueron perdiendo terreno mientras que Israel iba ganando terreno. Entonces, para aquellos que apoyan a Palestina diciendo que tienen derecho a defenderse, la principal crítica es que los palestinos han venido perdiendo su propio terreno. Esa es la razón. Ahora, una cosa es el tema de la soberanía que ellos consideran, insisto, para una Palestina que tampoco fue nación formalmente constituida a pesar de que históricamente siempre estuvo allí, igual que los judíos en su oportunidad, la realidad está en que eso no justifica para nada lo que está ocurriendo en este momento. Pero esa es la razón fundamental por la cual aquellos que defienden estas acciones dicen, bueno, los israelíes también se han ido a atacarnos, a matar a nuestra gente y agarrar a nuestro territorio y dejarnos simplemente acorralados en dos franjas, en la franja de Gaza y en una parte muy pequeñita de Palestina. Una de las críticas muy comunes que he visto sobre todo en estos últimos días es que muchos periodistas que trabajamos aquí en este lado del mundo del occidente seguimos la, digamos, el discurso el discurso occidental de que en teoría pues o sea, de que Israel es el bueno en esta guerra, ¿no? Y que me explico completamente pero es muy fácil responder. Me lo dices mucho ¿por qué te dejas llevar por el discurso israelí pro Estados Unidos etcétera, ¿no? Sí. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué nunca le han prestado atención a los palestinos que han sido asesinados por Israel? Ojo, es verdad, eso ha ocurrido, ha ocurrido en varias ocasiones. Entonces, a muchas personas también se dejan llevar y ha querido llevar este tema hacia el lado político. Sí, sí. Y entiendo y tomo con mucho respeto aquellas personas que opinan lo que tú me estás comentando y tomo con mucho respeto a los palestinos que han muerto. Tengo amigos palestinos también, tengo amigos árabes también, tengo amigos musulmanes también. He tenido la oportunidad de entrevistar infinidad de veces personas de distintos lugares, los paquitaníes víctimas de los grupos terroristas también. Yo te voy a responder a ver lo siguiente. Una vez entrevisté a una, por cierto, a esta periodista israelí y ella me comentaba algo que tuvo oportunidad de comprobar. Muchos palestinos que supuestamente eran asesinados por militares israelíes, que entre ellos eran mujeres y niños, eran niños que los lanzaban con una especie de cinturones bomba a la frontera con Israel para asesinar militares israelitas. Es decir, a ellos no les quedaba otra opción que responder militarmente aunque fuesen niños, mujeres, ancianos, discapacitados, lo que fuera. Desgraciadamente, el grupo Hamas, que es un grupo terrorista que gobierna Palestina, se ha aprovechado, así como lo hacían los de Afganistán, los Al-Qaeda, ha hecho exactamente lo mismo con el caso de los americanos. Los americanos llegaban a los pueblos, a las poblaciones y te salían. Resulta que ese niño detrás de esa pelota te traía una artillería que podía matarte a 50 personas. El niño no lo sabía probablemente, pero era un escudo humano utilizado por estos grupos terroristas y, bueno, había que dar rebajas al niño, al papá que venía detrás, a la mamá que venía detrás y quién quedaba siendo el malo, bueno, la Armada de Estados Unidos. Entonces, el caso de Israel no es que justifique el 100%, Israel ha cometido brutalidad militar históricamente también y esto ha sido comprobado y ha sido llevado a los tribunales, pero lo que he visto en general es que ha sido una respuesta ante ataques por parte de estos grupos terroristas que no juegan limpio. Entonces, cuando vamos a lo que está ocurriendo desde el sábado, vamos a asumir que aquellos que defienden al grupo jamás dicen, pero es que ellos tienen derecho. Ok, está bien, ellos tienen derecho, pero entonces si ellos tienen derecho se justifica que hayan pasado siete meses planificando un ataque para entrar encubiertos miles de terroristas, por ejemplo, en esta fiesta en la cual nadie esperaba que ocurriera nada y asesinara más de 260 personas totalmente inocentes. ¿Es que acaso esto va a cambiar alguna postura por parte de Israel? ¿Es que esto acaso fue a tocar alguna autoridad israelí? La respuesta es no, la respuesta es simplemente generar terror y más cuando tú le sumas a Hamas que insisto que gobierna Palestina y lo voy a decir hasta que termine esta transmisión, cuando le sumas a Hezbollah porque qué conveniente entender que el Líbano también está interesado en meter sus narices porque también están interesados en desaparecer el Estado israelí y detrás de Hezbollah que es un grupo terrorista libanés también hay que hablar de Irán porque aunque Irán no sea el digamos amo y señor de Hezbollah es uno de los grandes financiistas de este grupo terrorista pero si hablas de Israel tienes que perdón de Irán también tienes que hablar de Siria con Bachar Al-Assad que también están empeñados en desaparecer el Estado islámico entonces cuando te das cuenta de que no es un grupo terrorista ni dos sino que son varias naciones que están detrás de este ataque planificado entonces las alarmas se prenden cuando tú te das cuenta que entre Corea del Norte y Rusia hay en este momento trenes mandando llevando y trayendo armamento que nadie sabe para dónde va cuando tienes en paralelo una guerra con Ucrania cuando tienes en paralelo una China que ha estado callada ante esta realidad que China tiene que meterse y cuando tú tienes estos grupos del Medio Oriente queriendo teniéndole ganas a Israel tú tienes que estar preocupado ¿por qué? porque es el perfecto caldo de cultivo para que explote una guerra de una magnitud que nunca habíamos imaginado se habla algunos dicen que van 1.200 bajas de Israel más unas 600 o más palestinas yo creo que rato pasamos eso y que probablemente estemos ya rondando las 3.000 porque no cesan los combates y desgraciadamente diferencia de lo que hemos visto en anteriores oportunidades donde era uno que otro cohete que se lanzaba aquí estamos viendo en efecto una guerra que se está llevando a cabo en este preciso instante ahora en torno a lo que estamos hablando Vladimir ¿por qué hay y por qué hay grupos o qué hay en todo caso detrás de esos comentarios de algunos malgratarios sobre todo latinoamericanos que pues no condenan a jamás o sea por ejemplo vimos el caso de Bukele Nayib Bukele de ascendencia palestina él afirmaba que condenaba que de hecho que el grupo jamás no lo representaban a él ni a su ascendencia palestina y condenaba la acción de jamás entonces este consulto porque que hay detrás de aquellos que no han condenado jamás y que buena manera de introducir el tema porque fíjate que interesante ver un palestino condenando jamás como Bukele en efecto viene de origen palestino a la realidad de figuras como Andrés Manuel López Obrador que dice una palabra cada minuto y medio o sea que es difícil saber ni siquiera qué piensa este señor el caso de Maduro fue ridículo ayer en el noticiero en mi noticiero sacamos parte de lo que dijo Maduro y era algo que no tenía sentido él condenaba algunos videos así dijo en su limitado en su limitada capacidad mental Maduro decía yo condeno algunos videos sobre lo que está ocurriendo sobre el ataque que está ocurriendo entre jamás e Israel no habla por supuesto no condena a jamás y por qué no condena a jamás porque la naturaleza de este grupo de mandatarios de Daniel Ortega de Miguel Díaz Canel de Andrés Manuel López Obrador de Nicolás Maduro siempre será la misma siempre será irme por el peor postor asumiendo que yo estoy buscando la lucha por los más débiles por los más desafortunados lo que no dicen es que realmente estas personas son las que han oprimido a estos pueblos y los han llevado a la miseria porque no hay otra respuesta lo que está viviendo Palestina es el resultado del control de estos grupos terroristas y lo que están viviendo los países de los mandatarios que acabo de mencionar es exactamente lo mismo terminan siendo prácticamente grupos terroristas los que están controlando estos países entonces de Andrés Manuel López Obrador no hay sorpresa es un hombre que lo que hace titubear es un hombre para hacer para hacer el análisis de arriba hacia abajo comenzando por México siempre he dicho México tiene su constitución algo que se llama la doctrina estrada la doctrina estrada te dice no me puedo meter con ningún otro país para que ningún otro país se meta conmigo pero resulta que Andrés Manuel López Obrador no se mete con quien no se quiere meter y le da con todo a quien le tiene que dar hasta con el tobo ahí si comienza a hablar el hombre pero de ahí te vas abajo tienes un Ortega que no dice nada tienes un Maduro que insisto él relativiza él justifica una cosa por otra él sería uno de los que diría se justifica que jamás asesine a cualquier persona que se encuentre en Israel él sería ese tipo de persona desgraciadamente pero cuando te vas también a otros lugares pues bueno tienes otras sorpresas por ejemplo en el caso del Papa Francisco fue interesante lo que dijo siendo el máximo pontífice de la iglesia católica él sí lo dijo mira Israel tiene derecho a defenderse ante un ataque me pareció interesante porque me daba algo de miedo de que el Papa no llegara a comentar nada o tratara de mantenerse en las líneas y dijo no o sea si Israel ha sido atacado él tiene todo el derecho de defenderse bueno y yo creo que el que más ha llamado la atención de todos los comentarios ha sido por supuesto el que ha hecho Gustavo Petro que ha sido muy criticado por esos comentarios que hizo justamente en relación con lo que ha vivido en estos últimos días Israel y Hamas o sea ha vivido en la zona en conflicto incluso Petro llegó a calificar o hacer una comparación de que no esperaba que Gaza se convirtiera en un campo de concentración como el de Auschwitz un poco haciendo referencia pero no a favor de los israelíes sino a favor en todo caso de los palestinos ¿no? que son los que atacan que es la ironía ¿no? recordemos que yo entiendo el punto de lo que se ha tratado de vender es que se ha tratado de hacer un apartheid entre el Estado de Israel y la franja de Gaza y otras áreas pero sobre todo la franja de Gaza lo que él trató de hacer la comparación horrible comparación era que esta franja de Gaza se convertiría en una especie de Gero de Varsovia por ejemplo o peor aún el tema de los campos de concentración como Auschwitz como acabas de comentar tú pero esto cayó tan mal en Colombia como en el resto del mundo porque aquí no hay genocidio aquí no hay masacres masivas aquí no hay violación a derechos humanos aquí estamos viendo simplemente un Estado insisto palestino gobernado por un grupo terrorista que si está masacrando que si está procurando genocidio recordemos que históricamente no había ocurrido tal cantidad de matanza de israelitas desde el holocausto del fin de la segunda guerra mundial en 1947 así que creo que es vergonzoso lo que ha dicho Petro y otro revés político para él porque si alguien se caracteriza por mantener por ser conservador es el pueblo colombiano y estoy completamente seguro que el pueblo colombiano no respalda para nada las declaraciones de este individuo del principal mandatario colombiano así es ¿cómo crees tú o sea porque por ejemplo hablando de lo que ha sido lo que es en este momento la guerra vimos recientemente o todavía pues está esta guerra entre Ucrania y Rusia después de la invasión rusa a Ucrania y ya ha pasado pues más de bueno desde el año 2022 ¿no? más de un año de esa de esa invasión ahora pues comienza esta no es que comience porque realmente esto tiene ya bastante tiempo pero digamos que luego de lo que fue este ataque terrible jamás el pasado fin de semana pues empieza ahora todo el mundo gira en torno a lo que está pasando en estos instantes en el Medio Oriente ¿tú ves a Estados Unidos participando directamente en esta acción? Sí sí la cosa empeora Israel no es Ucrania y perdónenme que hable tan claramente Ucrania es un país que sí se ha luchado para mantenerlo a flote y gracias a la acción internacional ha logrado aguantar los embates de Rusia pero Ucrania no es un país aliado a Estados Unidos Ucrania no es un país cercano occidente Israel tradicionalmente ha sido el mayor aliado y lo une muchos tipos de lazos con Estados Unidos así que sí yo veo que si Israel en el momento dado llega a ser atacado masivamente por naciones no me cabe la menor duda Estados Unidos entraría con todo y aquí las cosas se complicarían ojo hasta políticamente le conviene a Biden Biden ha sido criticado por ser siendo queriendo lanzarse nuevo el año que viene diciéndose que Biden no está en condiciones para lanzarse una guerra a Biden no le caería mal yo no estoy dejando digamos rumores de por medio pero lo que me refiero es hasta esta circunstancia a Biden le pudiera ayudar políticamente perdónenme que ligue cosas humanitarias con la política se ve muy muy de bajo nivel pero todo tiene que ver todo está dentro de la jugada política sin embargo hablando de alianzas entre naciones sin duda alguna Israel es Israel y el pacto entre Israel y Estados Unidos no se rompe y yo veo que en el caso de que aparezca un Irán en la fotografía no me cabe la menor duda de que Estados Unidos si actuaría en primera persona a diferencia de lo que ha ocurrido con Ucrania que ha sido y con el caso ruso que ha sido solamente enviar financiamiento y enviar armamento el caso de Irán perdón de Israel la realidad a mi modo de ver si sería totalmente distinta por eso es que es tan peligroso y tan delicado lo que está ocurriendo y las próximas las próximas horas y los próximos días serán determinantes China va a ser determinante está muy cerca del conflicto China no le conviene que este conflicto se mantiene China tiene el poder la capacidad de aguantar y amarrar a esos leones porque como Estados Unidos ha sancionado prácticamente todos estos países de árabes China sí tiene la capacidad económicamente de decirles hey ustedes párense se acabó no podemos seguir con esto si China lo logra se gana un buen sitio en el mundo un buen sitio internacional ojalá y lo logra porque si no lo logra cuidado porque tenemos muchos intereses y muchas aguas revueltas tenemos árabes sauditas tenemos catar tenemos siria tenemos libia tenemos irán son muchos países muchos intereses militares religiosos económicos y políticos en juego que cuidado porque con otra guerra en paralelo como la rusa ucrania pues las cosas se nos pueden salir de control ajá y ahí por ejemplo si llega a eeuu a participar rusia pudiera también implicarse en ello si pudiera claro que pudiera obviamente esperamos insisto otra vez no estamos jugando la guerra esperamos que esto ocurra pero sergio más que rusia me preocupa irán mucho más no sé por qué porque irán tiene armamento exacto tiene armamento nuclear por ejemplo y no solamente irán tienes a corea del norte muy cerca también es decir yo creo que rusia pudiera meter sus narices sí pero aún y si rusia no mete las narices me preocupa mucho más irán muchísimo más así que por eso es que creo que se está jugando con mucho cuidado la estrategia de guerra yo me imagino que hay negociaciones internas muy importantes para detener esto jamás tiene que cesar su ataque si no cesa el ataque van a las matanzas las bajas van a ser mucho mayores de lado y lado por supuesto pero el ataque israelí va a ser implacable recordemos el domo de hierro que tiene israel el sistema de defensa aéreo de israel es el más avanzado del mundo así que israelí tiene como defenderse solito cuando estamos hablando de grupos como jamás como palestina incluso hezbollah con el con el líbano pero si se mete en otros países israel va a tener que levantar el teléfono pedir ayuda y no tengan la menor duda que eeuu monta sus buques monta sus aviones monta su armamento y se va a ayudar a su socio tradicional de toda la vida Vladimir ya concluyendo de hecho estoy viendo las preguntas y las voy a tratar de concretar de esta manera te consultan como ves de que manera crees tu que pudiera afectarse la economía del mundo incluso preguntan de latinoamérica como se vería afectada latinoamérica con toda esta situación que sigue actualmente en el medio oriente es una estupenda pregunta y la respuesta tiene que ver otra vez con el petróleo porque recordemos que en el medio oriente es donde está la mayor producción de petróleo en el mundo tenemos árabe saudita por ejemplo tenemos otros países del medio oriente si se desata una guerra de mayor magnitud que esperamos que no ocurra otra vez insisto pudiéramos ver rota la distribución de combustible internacional recordemos que el combustible se distribuye fundamentalmente por buques y los buques pasan por sitios donde justamente hay guerra hay conflicto armado entonces de darse esta realidad pudiéramos tener una escasez de combustible que haría que se disparen los precios en todo el mundo incluyendo el continente americano incluyendo Estados Unidos a pesar de que nosotros tenemos la mayor cantidad de reservas de petróleo ya procesado en el mundo pero en el caso de América Latina también el coletazo se sentiría sin duda alguna por el lado petrolero después tendríamos que pensar en otras implicaciones de distribución afortunadamente América Latina tiene producción suficiente de comida Argentina Brasil tienen la capacidad de abastecer al continente en términos de alimentos pero la escasez podría empeorar en otros rubros ojo aquí estamos hablando de escenarios fatalistas quiero destacar esto que acá que estamos haciendo Sergio y yo es un análisis de las posibilidades de los escenarios de las tendencias que al entorno no son hechos no son hechos no son realidades y mucho menos queremos que se cumplan nosotros lo que esperamos es que en el corto plazo en las próximas horas haya un cese negociado porque si ha ocurrido en ateriores oportunidades hay un cese negociado a las hostilidades y por supuesto esto se vaya otra vez a la mesa de negociación y podamos se pueda controlar este conflicto que tiene la atención acaparada de prácticamente todo el mundo incluso muy por encima del conflicto entre Rusia y Ucrania y la razón es sencilla y perdónenme otra vez la comparación chocante Israel es Israel y las alianzas y los nexos y los lazos de Israel con el mundo político económico y espiritual son lo suficientemente fuertes e históricos como para digamos tener a todo el mundo atento a lo que pueda ocurrir así es y mira agradecido como siempre por tu importante y siempre bien acertado análisis espero que pues muchos de los que han se han conectado aquí hay muchísimas preguntas muchísimos comentarios hay de todo tipo de comentarios pasa por varias teorías pero bueno siempre son bienvenidos gracias por por sus comentarios y por participar en el programa gracias a Amir un fuerte abrazo igual a todos ustedes que se quedaron hasta el final con nosotros muchísimas gracias honrados por sus comentarios sea cual sea su opinión todos tenemos que apostar a la paz a que el conflicto cese y a que nos podamos entender de manera civilizada ese es el mensaje que quiero dejar acepto a ustedes un abrazo que Dios me los bendiga que pasen un buen martes y bueno un buen miércoles mejor dicho todavía se me van los martes un buen miércoles y espero que en las próximas horas tengamos mejores noticias eso es lo que ruego todos los días un abrazo fuerte abrazo feliz día gracias 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 gracias